Hola, hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a Gameplay Studio, capítulo 3 de Resident Evil 4, inicia ya, ya saben, gracias por estar en mi canal, recuerden, usted está con Amagons Play y este es Gameplay Studio Y nada, nos quedamos en la casa del alcalde Tengo información sobre el tal Luis Serra, trabajaba como investigador para Umbrella ¿Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco Te enviaré los detalles, echa un ojo, pero tu prioridad es aguilucho Recibido, voy de camino a la iglesia, cóndor 1, corto Ok, vamos allá Camino a la iglesia, ya tuvimos el encuentro con el alcalde Aquí en su casa Vamos a salvar, huevos, es importante Salvar siempre es importante Gente, no sé, espero que sepan que estoy fascinado con el juego Un juego que es 100% recomendado Si usted tiene la facilidad o la consola ¿Qué? No puede ser No puede ser ¡Sí! Yo pensé que estaba muerto Esto sí que me coge de sorpresa Ve con cuidado chicos Esto sí que es una gran sorpresa para mí No se lo pueda negar Porque de hecho hice un short en donde lo había dado por muerto Wow, está vivo Vamos allá Y en esta ocasión, por cosas del destino No estoy dando cara en el video Hay algunos videos que no doy cara Es una manera más íntima de yo disfrutarme el juego Porque cuando estamos enseñando la cara Pues tenemos que ¿Verdad? Darle la cara a ustedes Y es un tanto diferente Cuando no estoy dando la cara Pues más relajado Más íntimo Para yo disfrutar más el juego Pero me hubiese gustado que usted viera mi expresión Al yo encontrar el perro Honestamente Bueno, nada Vamos a ver Este pueblo otra vez A ver qué conseguimos Moneditas Bueno Luego trata de cambiarte los parámetros Pero trata de sorprenderte Así que No me estaría raro Que me peguen a pasar cosas extrañas en el juego Porque así es Así que este juego funciona Te quedas a mil veces preparando Que no tengo casi de nada Wow No tengo casi municiones Oh Ok Ok Se los dije Se los dije Vamos cambiando el juego Perros Darío ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, oh, quedaba otro Ok, ahí vamos, creo que estoy herido, pero no tengo Ah No sé, hubiese dejado que entrara alguien mejor Y no No hubiese desperdiciado una bala Porque créanme que está Casi no tengo Pues nada, gente, estoy jugando Sin que se me vea la cara Es una manera de De jugar un poco más íntimo Porque, bueno, cuando tenemos que darle la cara al público Pues tenemos que cuidar ciertas expresiones Es un poquito más complicado Así que Acaso ven que hoy no estoy dando la cara Es por esa razón Ok Aquí con cuidado Porque como les dije El juego le gusta sorprendernos ¿Qué pasó aquí? Lo que tengo que mejorar en esta arma Digo, aunque no debería de apresurarme A lo mejor consigo un arma mejor más adelante Es lo de que Tenga más bala Porque de verdad que Wow Rápido se me agotan Wow, está brutal Capítulo 3 Y en Gameplay Studio Donde los videojuegos brillan Gente, ya somos 7000 Y un poquito más de suscriptores Gracias a todo el que se está suscribiendo al canal Como siempre le digo Esto se hace con mucho cariño Llevar este hobby Que tengo desde niño Tengo artículos nuevos Así que está el buhonero Ni lo estaba viendo Hasta me asustó cuando habló Bienvenido Ok, vamos a ver Tengo algo nuevo para ti Pero si no tengo casi nada Vamos a vender Esto no lo puedo vender por separado Ya él me lo advirtió No, pero no tengo absolutamente nada para vender Me he agenciado varias chucherías amigo Te lo compro casi todo Bueno, increíblemente Volvamos a salvar aquí Siempre dejando una ranura Por si las moscas Pero, ¿qué les digo? O sea, no puedo comprar nada Escuchando ganado por aquí ¿Qué hacemos? Vamos a la iglesia Ok No 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 queda más Como quieras Como quieras Ok Voy a ir aquí Y llegamos a la iglesia Joder Condor 1 han ido La iglesia está cerrada ¿Y aquí Lucho? Negativo Aún nada Pero han cerrado este sitio Como si fuera un fuerte Ya veo Y solo se me ocurre Una razón para hacerlo Oh, está aquí Eso seguro Veré cómo entrar Condor 1 Corto ¿Qué pasa? 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 Bueno, iglesia cerrada. Aquí está. Vamos a salvar. Y Condor 1. Aquí Condor 1. ¿Qué es esto? Vamos a ver un mapa. Ok. Tenemos aquí. Por favor, no más sorpresas. Bueno. Yo prefiero no decir eso. De eso se trata el juego. De sorprenderte cada rato. Vamos a ver algo aquí. Tengo el rifle todavía. Ahí nos damos un fire ahora. Y vamos a devolverle el favor. No. 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 Apárte. No. 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 Ok. tranquilo, tranquilo se apasiona mucho aquí está ok, ok nos fuimos con el ahí va eso que me encanta a mi vamos, vamos y la está muy está apresurándose mucho ok no tengo no, no tengo no tengo nada para llenarme la vida esa parte estoy ahora mismo fastidiado empieza 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 juega con nosotros mi cuerpo juega con nosotros joder ok bueno, tengo el cuchillo roto no puedo estar haciendo parris y para acá nada ok hay que explorar amigos gente like 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 al video y coméntame comparta o sea la gente se la hace difícil ven los videos pero se la hace difícil dar like compartir y se le olvidan que eso ayuda mucho al creador está la mitad del juego gano cuando ustedes ayudan dando like compartiendo es la manera de ustedes decir no estamos aquí si a ustedes no les gusta el contenido no hay ningún problema tampoco o sea tampoco es una obligación ok y lo que estamos es pasando la super buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto tremendo martillo vamos vamos ir elimin perdón ty perdón 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 Creo que ya no quedan. No, no, no. Ah, la super tienda. Creo que ahora sí te voy a poder vender, pero primero, déjame hacer algo. Tiempo. Pues duros, amigo. Bienvenido. Bienvenido. Un placer hacer negocios contigo. Me he agenciado varias chucherías, amigo. Buena suerte ahí fuera, amigo. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? Decisión fácil, amigo. Con esto te abrirás paso por la multitud como si fueran mantequilla. ¿Entonces eso es todo? Vuelve cuando quieras. Guardamos partida. Y seguimos. Pero, ¿saben qué? Bueno, en algún momento creo que a lo mejor pueda que encuentre. ¡Esta es muy peligroso! ¡Vuelve! ¡Vuelve! yo creo que debería de vender todas esas cosas voy a subir a vender, lo conseguí ahora las armas son sin... bienvenido, tengo algo nuevo para ti gracias bueno, ¿qué puedo hacer por ti? mira a ver qué tal, amigo un tipo como tú, buen viaje vamos a tirarle un cadáver a nuestro amiguito bueno bueno ah 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 me ah ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡No tiene gasolina! ¿Este es nuevo? donde voy yo conseguir gasolina nada vamos a ver maldita sea y y y y y y y ¿Dónde estás? ¡Vámonos para nosotros! ¡Me estás haciendo! ¡Me voy a... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué coño! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Puedo caminar! ¡Mierda! ¡Ahí va un regalo! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Piedad, restante! ¡No decentes el golpe! ¡No te pides, malvito! ¡Te vamos a romper en el brazo! ¡No hay que! Ok. ¿Cómo voy a... ...a lograr sobrevivir aquí? Porque estoy... ...más muerto que vivo. Ay, miro un momento el mapa. Oh, ahí delante está lo que nos ocupa. Tengo que ir con cuidado porque estoy escuchando un sonido de... ...estaba escuchando un sonido de dinamita. Mira el mapa de nuevo, que estoy cerca. No me voy a ir con la otra. ¿Qué pasa? No me voy a ir con la otra. No me voy a ir con la otra. ¡Gracias! Justo lo que buscaba. ¡Gracias! 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 Lo vamos a ver. ¿Qué pasa ahora? Ya le pusimos la uda. Continuamos a enfrentar a una de nuestras grandes pesadillas. There you go! ¡Oh! ¡Oh! ¿Te mueres por devorarme, eh? Creo que sí. ¡Oh! ¡Siga sin de uno! ¡Oh! 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 ¿Dónde estás? ¡Qué bicho! ¡Estás duro! ¡Tengo a hacer algo! ¡Dios! ¡No creo que la lancha aguante otro golpe! ¡Ahí está, gente! ¡Por fin! ¡Horrible! ¡Apú! ¡Apú! ¡Ah! 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 gente y ahí llegamos al final del capítulo 3 Amalgón se despide con ese emocionante boss battle nos vemos a la próxima y nos vamos en caliente